Bajo el eslogan Tapaporte 2023 Saborea San Juan, la Ruta de la Tapa volverá al municipio alicantino el próximo 6 de marzo y estará activa hasta el 5 de abril con 24 locales participantes. Esta campaña se lleva realizando muchos años y siempre ha tenido una buena acogida por los ciudadanos del municipio e incluso de municipios cercanos. Como objetivo tiene incentivar la cultura de la tapa de calidad e impulsar a su vez el turismo gastronómico. Dar las gracias al Ayuntamiento de San Juan por retomar el tema otra vez del Tapaporte. Creo que es muy interesante para todos nuestros locales y es una manera de que la gente disfrute de nuestras tapas, de nuestra gastronomía, de nuestros vinos de alicante. Este año Tapaporte estará vinculado especialmente con la ruta del vino que pretende poner en valor la calidad de los vinos alicantinos. Cada vez hay mucha más presencia de los vinos aquí en la zona de Alicante y las bodegas. Estamos haciendo un trabajo muy importante para posicionar los vinos en toda la provincia, claro. Desde el Ayuntamiento han querido destacar la importancia de esta campaña en el municipio desde hace años y el importante rol que tiene la hostelería en la localidad. Si la hostelería va bien en San Juan, el comercio va bien en San Juan. Y si el comercio va bien en San Juan, al final San Juan funciona, San Juan triunfa y San Juan es un referente comarcal o incluso provincial en algunos puntos, que es lo que pretendemos y lo que poco a poco estamos consiguiendo. El consistorio repartirá premios tanto a los visitantes como a los hosteleros, participantes. Los participantes, los clientes votarán la etapa más creativa y la más sabrosa, creo que lo he comentado. Bueno, los hosteleros también participantes tienen la gentileza de sortear una cena para los clientes, un menú degustación. Luego también hay premios, a veces hay incluso premios de los clientes viajes, incluso se sortean 150 camisetas para los primeros tapaportes que lleguen a cumplimentarse. El precio único de la tapa que se servirá con una bebida es de 3,90 euros. Esta campaña también tiene premio entre todos los tapaportes depositados en el Ayuntamiento, que se sortearán 24 menús degustación para dos personas.